¿Por qué te peleaste con Montecristo? Cualquier conversación con Montecristo termina así. Es un animal, siempre lo fue. Es un tipo ofensivo, solo a golpe se puede tratar con él. No me has respondido mi pregunta, porque fue esta vez. Porque parece que desde que se casó con Elena o desde que ella está por darle un hijo... ¡Ya! Basta. Te agradezco que hayas pagado la fianza. Yo te voy a devolver ese dinero. No me importa el dinero. Al final es tuyo. Tú me lo diste. Dependo de ti para todo. Estoy nerviosa por el bebé. Todos los días estoy agarrando un disgusto contigo. Disculpa. Soy yo el que está mal. No quiero que te disgustes por mi culpa, porque le puede hacer mal al bebé. Pero te pido, por favor, que no me hables en este momento, porque no estoy bien. ¿Por qué no te acuestas? Debes estar agotado después de todo lo que pasó. Tengo que salir. ¿A dónde? Tengo cosas que hacer. Eso es todo. Es por ella, es por ella. Se pelaron por ella. Por la maldita Elena Lafé. No, yo no le dije nada a Eduardo. No le hablé de tu bebé. Entonces, ¿qué le dijiste? Creo que me molestó escucharle hablar de ti como... como la mujercita que se acostaba con su medio hermano a sus espaldas. Eso no me gustó. Entonces, ¿cómo es posible que Eduardo esté sospechando que mi hijo es de él? No, no, no. Él no lo sabe. Pero debes sospechar porque le dije que... que tú nunca lo habías traicionado. Perdóname, perdóname, pero... es que no me aguanté. Sí, sí, claro, claro. Lo pusiste a pensar. Mira, amiga, gracias. Te agradezco que me hayas defendido, pero... Sí, 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 sí. Sí, sí, lo siento. Lo siento. No, no, no volverá a pasar. No le volveré a hablar. Bueno. Creo que es hora de terminar con esto de una buena vez. Elena. Elena, ¿qué vas a hacer? ¡Elena! No te dejaré volver a verla. No te dejaré volver a verla. Ah, no. No te dejaré volver a verla. Ah, no. Gracias por ver el video. ¿Michel? ¿Michel por acá? Viniste. Pensé que no... Por nada del mundo iba a dejar de venir. Estaba loco por tenerte junto a mí. ¿Sabes? He estado pensando muchas cosas. He llegado a pensar que si alguien nos separa... No, no digas eso, ¿sí? No lo vuelvas a repetir. No, Lady. Yo no tengo nada con Andrea. Todo eso es algo que mi hermana armó. Yo te amo a ti. Y no quiero que nada, absolutamente nada nos separe. Bésame. Está aquí. Quiero hacerte el amor. ¿Qué haces aquí? ¿Ahora me espías? Ay, por favor, no seas ridículo. ¿A qué viniste? ¿Tu marido sabe que estás aquí? No tengo por qué darle explicaciones a nadie. Vine porque estoy cansada de esta guerra contigo, Eduardo. Tú eres un hombre demasiado violento, demasiado irracional. No quiero tenerte cerca. Bueno, yo tampoco quiero verte. Así que me parece muy bien que te vayas otra vez a la casa de tu abuela. No, yo no me voy a ir otra vez a casa de mi abuela. Quien se va eres tú. Quiero que tú y tu esposa se vayan de la hacienda. Tú sabes perfectamente que yo no me voy a ir de aquí. Y ahora menos. El banco me dio un crédito y con ese dinero te voy a pagar la deuda. Ah, ese crédito te lo dieron porque yo pedí que lo hicieran. ¿Cómo? ¿Qué creías? ¿Que el banco iba a arriesgarse con alguien como tú? No, yo tuve que servir de fiadora para que te aprobaran el crédito. ¿Y por qué lo hiciste? Por tonta. Por un momento de debilidad pensé que lo mejor era devolverte la hacienda. Pero luego lo pensé mejor. Y decidí que quiero esta propiedad. Así que olvídate del dinero del banco. No te van a dar ese préstamo. Ya hablé con el gerente y le dije que no voy a respaldarte. Así que no te van a prestar ni un centavo. Espera, porque no entiendo nada. No importa que no entiendas nada. Lo único que tienes que entender es que ya no vas a tener dinero para comprar esta hacienda. Así que mejor recoge tus cosas y vete de aquí cuanto antes. Yo no me voy a ir de aquí, tú lo sabes muy bien. Entonces te voy a sacar con la policía. A ver, ¿por qué quieres alejarme, Elena? ¿Qué es lo que escondes? ¿Será que ese hijo que vas a tener es mío? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Te lo advierto, Elena. Si yo me llego a enterar que esperas un hijo mío y me lo has negado, nunca te lo voy a perdonar. Nunca.